¡Hola amiguitos! ¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal Blue Hair Style Hoy os traigo un vídeo especial aquí con mis dos chicos Faltan mayores pero nunca quiero salir Así que bueno, vamos a hacer este reto, así que vamos a comenzar Por alusión, empieza el pequeño Ya no me acuerdo porque los ha mezclado cuál era cuál Da igual, coge uno Coge uno de cada Coge uno primero Le Tú sabes leer Lápiz de cejas Esto A ver dónde Ahora aquí, a ver dónde te toca el que te pintemos Vuelvo a guardarlo En las cejas Oye, has tenido suerte En las cejas A ver, voy a coger una tramposa pero es que no me acuerdo Tengo que pintar yo Tampoco se la hagas No apretes, eh Es cremoso y enseguida sale Voy a beber agua Ahí se me ha ido pero no veía Todo guapo Hola Bueno, creo que por alusión me toca a mí, ¿no? Sí, venga Aquí vamos por edades A ver, a ver Miedo tengo con mi suerte Te pinta a él Ahora que lo pienso, tú eres demasiado lista No, lo he hecho sin pensar En los pómulos Aquí ¿Y con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Tengo miedo Con sobra de agua, por favor Lápiz de las cejas, ya Esto Sí Puedes hacer corazones y cosas de esas No aprendes Un arte y todo Que yo me apreto En las cejas, en el pómulo No, en el pómulo ¿Qué? ¿Estás apretando? No ¿Sí? Algo basado No, algo Tienes la otra aún, eh Muy bonito No hace falta que lo rellene Ya aquí pone la E La E de Eric ¿Qué más rara está haciendo? ¿Con relleno? Ah, vale Todo bonito No puedo mirar Qué grande A ver, me toca a mí La venganza será dulce ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, Rafa, es que... Primero el otro Primero el otro Primero el otro Es que me toca A mí me pone a abrirlo En la nariz Qué bien, voy a ser una payasita A ver, el qué Ja, 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 ja Es que me siento que me ha dado a tocar el rímel o algo de sorprengoso ¡Hola! O pinta de labios que es rojo, ya, soy una payasa ¡Ah, rubor! Menos mal ¿Qué es esto? Sí, es salsa rubor Te tengo bien enseñado Me maquilla la idea Soy una payasita Me ha dado a mi hijo Pero súbete aquí que no se te ve, Eri ¡Hola! ¡Ahí los pómulas! ¡Pómulas! 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 Es que no Es que estaba abierto Con rubor ¡Oh! ¡Qué suerte tiene! ¿Con rubor es esto? Sí, sí Desde el momento está todo acorde con lo que le toca Demasiada brocha para su cara ¡Ah, qué guapo! De momento te estás pintando como se debe Bueno, maquillando ¡Maldita suerte! ¡Ahora me toca el aire! ¡Ja, ja, ja! ¡Dágame! A ver que toca ya, ne Barbilla ¡Ay! Sea lo que sea me va a joder Ya no sé qué es la mano ¡Rime! 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 Pinta labios Pinta labios Voy a aparecer aquí un... Pera Quiero pintar labios ¡Ay! ¡Sombra! No sé qué es peor ¡Elige color! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Hala! ¡Pinta labios! ¡Ja, ja, ja! Con el dedo Elige el color Muy bien Se queda muy bonito En la barbilla Un poquito más así Un poco hul ¡Ah! Un poquito, un poquito Un poquito por aquí Por ahí, por ahí Ahí queda bonito ¡Ah! Ya está Ya está Un poco Un poco Un poquito Sí, es que nos ha quedado un poquito ¡Ah! Me toca otra vez ¿No va? Sí, me toca mucho chote Mira, intenta coger que está muy abierto No, primero soy yo Pues... pues no vale Vale, bueno Pues la dejo me toca otra vez Es que si se... Está muy usado Se notan ya ¡Cejas! ¿Cejas? ¿Qué es esto? No ¿En las cejas? O sea, un saludo ¿Qué te toques? ¿En los pies? Yo no cierro bien Pero se van abriendo Que te toque... Esto Lápiz de cejas ¿Te pinto yo? No, a Irene Pero... Si me tocaba a mí ahora No, tú has pintado a Irene Tus gafas me estorban Y que a mí me tocaba... Coger papel Ahora me toca a mí Coger papel Sí, ahora tú a ti también Nene, píntala Te has armado una obra de arte Es que ya que no tienes nada... No... Pues luego lo haces con ella Tú le haces una alma tosta Vale No, Erick Sí, Irene Sí, porque eso no se hace Claro Hay que pintar bien No, lo he hecho mal Lo he hecho mal Esto no he hecho mal No, le he pintado a las cejas ¿Esto dónde va? Lápiz de cejas Elige papelito Pero que no se te ve Súbete otra vez ¡Otra vez! ¡Arago! ¡Arago! ¡Arago en los labios! Espera A ver con qué te tocan los labios No, vamos a cambiar Sí, porque el rubor Coge uno de esos ¿Estos? Sí Porque estos Están muy abiertos La base ¿Qué vas a parecer enfermo? ¿Qué es esto? Mami 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 Abre los labios Abre la boca O cierra la Mira, tómbela así Muy bien Que tenías una cosa en la oreja No, no, no No chupes, eh No chupes No, déjalo No te chupes los labios No hagas así No, los besos Para tu novia No, gracias Te quiero mucho Pero luego Mira, tira Que te toca pintar Te toca pintar a ti ¿Cuál es la pinta? Ojos Pintar a los ojos Pintar a los ojos Pintar a los ojos Pintar a los labios Pintar a los labios ¡Sombra! Yo, yo Elige el color El verde no elige otra hora Ahí queda bien ¿Dónde? Ahí, ahí ¿Aquí? Ahí Ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Muy bien, ya está Sobra Yo no se la había puesto Soficial Te toca a mí Y yo te pinto No, te voy a pintarla yo ¡No! No, tú me pintas a mí Los ojos La vida es así de injusta Ojos Otra vez Este es Es fal número uno ¿Cuál? La pinta de cejas Uy, no puedes No puedes No puedes No puedes Agua No, no, no Que igual los se la había pintado Es que Espérate No A ver qué labios Tienes Esto es todo guapo Es un color No A mí A mí me gustan mayores Barbilla Pintalo bien Pintalo bien Ya A ver Cógelo Ah, que está ahí Toma ya con la base otra vez eres fan de la base, hijo base perdón mételo cógelo mírame espero que no me entre en la boca ay, ay, ay no está tocando ni el rímel ni el liner morenita cómulos rímel, rímel qué mal la he encontrado ni el pintalabios tampoco lo está saliendo que es lo más es lo que más mola verás como me toca a mí por hablar toma pintalabios es que lo sabía ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya sé que esto está para ti abre el pintalabios no apretes, eh haz tu obra de arte ahora se coge no apretes, eh ¿a dónde ahí? sí, otra vez pinta del corazón eso no son los pómulos pinta del corazón son la patilla pinta del corazón que lo estoy pintando uy, que me dejes no te muevas hazlo más grande ahora que se salta, salió salió el otro lado que hay otro pómulo claro, tienes el otro, eh este relleno la E ya ¿qué más fea, hijo? ¿qué me has hecho? me toca a ver este es que no sabe yo sé ahora esta barbilla la barbilla la tenía yo pintada y me apaga ya si encima es el de punto ¿de qué es? con puntitos ¿qué es eso? voy a trapar los ¿qué te parece a a a parece que tenga aquí encima aquí no se llega a ver los los tía no estos niños hay un día hay un día alguien entra al baño lina y yo le pinto el de si es pa' ti le he puesto pinto yo a ti ¿cómo estás saliendo? te dejas de posar aquí al revés ¿qué me has puesto? qué guapa estás pareces me he tirado me he puesto una E eric a ver parece Betty la fea eric neil moni neil moni aquí moni aquí moni aquí eric labios joder ¿por qué? siempre estoy rimer porque siempre estoy rimer 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 esto no rimer pero en los labios pinta en los morros al revés a ver a ver al revés Los labios Tiene brochitito, no te quejarás No puedes hablar Ah, por arriba también Ahí un poquito más arriba Ahí está bien, ya Sabe mal Y no me lo metió en la boca No, te toca a ti Labios también Toma, toma Toma El rímel y así La base ¿La base qué es? ¿Esto? No, lo mismo que tú Ya no te queda Se lo ha secado Se lo ha secado Pero cuando acabemos Cuando acabemos No lo quitamos Yo no me gusta No, me está impresionada que sí Y ya no se lo ha secado Y ya no Lloro Es una angustia Qué graciosa Ya, pero yo me pongo aquí Espera Sí, lo hacía hacia la cámara No tengo labios Vamos los tres muy nude de labios Cejas Cejas ¿Qué son las cejas? Cejas Si las cejas es eso Orientación por favor No, cierras el papel Ojos Toma Toma ojos Toma ojos Es que va a ser uno de estos dos El línea Venga Yo, yo No, es tú Ah, soy yo Ah, no, es yo Por favor, esto con mucho cuidado Es despacito Es que yo creo que tú quieras O a punto El 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 Ahí no escribas Te está saliendo Te toca muy No abre los ojos Está dormida Está dormida Los pómulos El chiquitín Este Claro Aquí ya Ya Pómulos Sí Tú Porque siempre tengo que Parecer betila fea Te lo juro Te pareceis uno feo ¿Y esta fea la Irene o yo? Yo Pero tú eres betila fea ¿Qué feo es eso? Me toca He cogido dos He cogido dos He cogido dos ¿A mí no está lo que yo leo? Yo leo de que estás funcionando el bello y todo Barbilla Rivel Rivel Sombra Soy yo ¿Habrás puesto el rímel seguro? Toma Levantame Verde Lila Me gusta más el lila Hola Qué feo Ya ya Moni Te estoy haciendo una bandera y todo Ya Ya No 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 Ahora te hago yo Tú cógelo yo Nariz Este no había salido Derrime Si la nariz se derrime yo Yo, yo, yo Tengo rubor Pinta labios Venga Payasete total De la nariz Hazle un buen circulito Ahora lo le voy a repitar Ay, lo ha dejado redondo ¿A dónde? En la nariz Pareces un payaso Sí, sí Gracias Ya, ya Me la veo roja Lo único que se ve en la pantalla Tu moflete y la de mí Me toca No me toca a mí ¿Quién me toca a mí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Lo honesto qué eres? A ver, ¿cuál me ha tocado? ¡Uy, la frente! Elige bien Y si no ¡No, la toca a mí, mera! Y el mío Es que el primer Ya está, ¿no? No, falta el mío Yo qué sé, tenía puntos No, ya está, ella es la última Y el mío No quiero otra vez Si es que el más La frente Frente Y el de frente Ese es el de antes ¿Me va a tocar el mismo? Lápiz de cejas ¿Otra vez? Sí ¿A dónde? ¿A dónde? Uy, uy ¿A dónde? Me lo tiran todo para el sol Como la primera vez Está un bufo Mira, Lol, que está guapísimo Y la primera vez Ya Ay, pues ya está Ya está Adiós Ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle Manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Seguidme en mis redes sociales Mejor dicho Creo que lo he dicho un poquito a la vez Pero bueno, no pasa nada Seguidme en guapa Recordad que estoy escribiendo libros Y que allí subo pues todos mis libros Activad la campanita Nos vemos en el próximo vídeo Bye Adiós 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 Dadle a like ¿Qué será el vídeo? Suscribido Y dadle a la campanita Adiós 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 Adiós